El Nica Vida Beach Lodge cuenta con piscina exterior y restaurante y se encuentra frente a la playa de Salinas. Este Lodge ofrece conexión wifi gratuita. El alojamiento consta de zona de estar al aire libre, piscina privada y baño privado con ducha o bañera. El Nica Vida Beach Lodge ofrece una zona de playa privada. El alojamiento alberga instalaciones para practicar deportes acuáticos. Tanto en el mismo alojamiento, como en sus alrededores puede practicarse una gran variedad de actividades, como ciclismo, equitación y pesca. Se facilita aparcamiento gratuito. Este Lodge se sitúa a 75 kilómetros del Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.